Música Chicos ya le subí el agua a la Roxy Pop y el Kirby me tardé un poco Este, así está la cosa, miren nada más como quedó Ya tienen su zona seca la que se pueden subir La vez pasada habían visto que no Que no, que estaba muy baja el agua Pero ahí está la Roxy Pop, mira Ahí está, ya se aventó Tiene llenos de alga su caparazón, mira Es que la tuve mucho tiempo en agua con una zona seca deficiente Así que pues era obvio que iba a suceder esto Y pues nada, así está la cosa Les eché unas cuantas lechuguiñas Si se las quieren comer que se las coman Si no se las quieren comer pues que no se las coman ¿Cuál es el problema? A la Roxy Pop pues como siempre le encanta comer dedo Mira, 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 mira Ahí viene A ti te gusta el dedo, ¿verdad? ¿Te gusta el dedo? ¿Te gusta el dedo? No, no, no Y pues nada chicos, así está la Roxy Pop La Roxy Pop Mordelona Es un poco agresiva, he notado que algunos dicen también que tienen Pictabellis Y también son algo agresivas Y que son agresivas con otras tortugas Esta tortuga también ha sido un poco agresiva con el Kirby Conmigo, miren que me intenta morder de repente Ahí va, mira, ahí va, ahí vienes No, esto ya se está poniendo peligroso Pero bueno chicos, así está la cosa Miren, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a torearla Muérdeme, muérdeme Muérdeme Ándale Ándale Y nada chicos, pues así está la cosa aquí con la Roxy Pop Este, pues nada Habría quedado pendiente el Mordida Challenge Dime si quieres que hagamos el Mordida Challenge Y que me muerda la Roxy Pop Obviamente la Roxy Pop, porque el lagarto Pues es su mordida más peligrosa Entonces obviamente no me dejaría Aunque esta muerte fue, la otra vez me dejó Casi me abre la piel Pero pues bueno No olviden suscribirse, no olviden dejar su like No olviden dejar su comentario No olviden por favor Dejar Decirme que les pareció el video Díganme que piensan Sobre mi tortuga Díganme que creen que debería hacer Con la Roxy Pop Díganme si debería regalarla Díganme si debería abandonarla Díganme si debería bañarla Porque miren su caparazón todo sucio Y nada No olviden suscribirse Dejar su like, su comentario Y nos vemos en otro video chicos Chao Chau 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 Chau